Buenas tardes, hoy el presidente del Banco Central, José Gregorio, hizo aquí en Casa de Piedra la presentación del informe de política monetaria en el círculo de finanzas y negocios de ICARE. Ahora pasaremos a ver y escuchar un extracto de la exposición en la cual la autoridad monetaria se refiere al escenario que la entidad ve más probable para la economía en 2009. ¿Qué es lo que nosotros esperamos que ocurra este año? ¿Y qué es lo que nuestro escenario base? Nosotros esperamos que el próximo año el crecimiento sea entre 2%, entre 2 y 3%. La demanda interna estaría creciendo muy poco después de haber crecido aceleradamente, en los últimos años estaría creciendo apenas un 0,7%, donde si uno lo descompone, la inversión estaría cayendo. Por primera vez en 9 años nosotros tendríamos que la inversión está cayendo. Y el consumo está creciendo bastante leve, las exportaciones también se verán afectadas con la menor actividad internacional. Déjenme hacerles solamente un comentario respecto de este rango. Este rango que nosotros estimamos, que normalmente es de un punto porcentual a esta altura del año, es lo que a nosotros nos entregan nuestras proyecciones de un escenario base que contiene todo lo que les dije antes. Lo que contiene en materia de precios del petróleo, lo que en materia de actividad mundial, de escenario internacional, también lo que ocurre en materia de política monetaria y política fiscal, aquí está plenamente incorporado el programa de estímulo fiscal que se anunció a principios de enero, está plenamente incorporado aquí. Y lo que nosotros hacemos es lo que estos supuestos de política monetaria, política fiscal y escenario, es lo que nos está dando de perspectivas de crecimiento. Esto es solamente lo que puede ocurrir con mayor probabilidad, no significa que uno no pueda estar fuera de esto, por arriba o por abajo, porque sabemos que estas cosas son continuas y si uno mira la historia, son normalmente continuas. Y dado los riesgos, dada la incertidumbre internacional, lo que nosotros también hemos afirmado en nuestro informe de política monetaria ayer, es que los sesgos son a la baja. O sea, si uno quiere desviar la distribución, este todo a 3%, uno dice esto está más sesgado hacia abajo, producto de un ambiente bastante más incierto. Si este escenario no se da, que muchas veces no se da, partiendo por el que hace un año, si hace un año nosotros reproducimos lo que estamos aquí, alguien diría, ¿dónde estábamos? Si eso no se da, cambia la política monetaria y cambia nuestra percepción y qué es lo que nosotros estamos haciendo y es lo que ha ocurrido. Estos son los escenarios que van guiando la forma que nosotros estamos haciendo política monetaria, son ellos los que nos entregan la trayectoria de inflación y son ellos los que nos entregan las implicancias sobre la política monetaria. Un par de comentarios más. Nosotros esperamos que vamos a tener, y como decía ahí, un déficit de cuenta corriente cercano a 4,5 puntos del PIB. Algo que los analistas siempre y en el banco estamos interesados, es qué pasa si nosotros esto lo estimamos con precios de largo plazo, porque a veces hay un superávit porque los precios son muy buenos, pero reestimando eso, el déficit de cuenta corriente a precios de tendencia no es muy distinto, en torno a 4,5, el que vamos a tener el próximo año. No hay una desviación sustancial en promedio de los términos de intercambio que nos haga cambiar este déficit, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hemos estimado es que el estímulo fiscal, el programa de estímulo fiscal, tiene un impacto cercano al que se anunció que en torno a 1%. Lo cual también es una estimación, de acuerdo a lo que nosotros conocemos del impacto de estos programas en el mundo, porque aquí la verdad que hay bastante menos estudios en Chile, porque tenemos bastante menos historia también, porque tenemos menos de estos eventos. Es que esta es una estimación relativamente conservadora, de acuerdo a las estimaciones internacionales que hay para impacto de impulso fiscal, pero razonable. Y si no hubiera ocurrido, y era lo que ayer preguntaban los senadores, antes de que me lo pregunten les voy a dar la respuesta, lo que ayer preguntaban era qué hubiera pasado si no hubiera habido este programa de estímulo fiscal, obviamente nuestra proyección de crecimiento hubiera sido algo como un punto por ciento al menor, es simplemente aritmética, no puede ser muy ambiguo el decirlo esto, se dice que tiene un efecto de un punto, si no lo tiene, le resta uno. ¿No es cierto? La política monetaria probablemente hubiera sido mucho más estimulativa la que hubiéramos tenido nosotros, mucho más expansiva la que hubiéramos estimado, pero poco le hubiera hecho al crecimiento este año porque los efectos de política monetaria más relajado hoy día empiezan a tener efectos hacia fin de año, por lo tanto el timing hubiera sido algo distinto. Con todo el déficit importante, nosotros en un caso extremo, extremo, uno nunca puede decir nada va a ocurrir, pero con quien no ocurre ni no ha ocurrido nunca, de quien no exista financiamiento externo, con los recursos acumulados en el Fondo de Estabilización Económica Social y con las reservas internacionales, nosotros financiaríamos el 70% de toda la deuda de corto plazo residual, es decir, de todo lo que el país debe durante el año, de corto plazo que le va a vencer durante el año y todo lo que el país además le vence de créditos de largo plazo, esa es como la cobertura amplia de la deuda de corto plazo residual y nosotros seríamos capaces de cubrirlo durante el año. Bueno, respecto a inflación, y es lo que nosotros hemos dicho, se va a mantener alta durante el primer trimestre, básicamente porque el trimestre del año pasado en términos anuales, no en términos mensuales, en términos anuales se mantiene alta porque el primer trimestre del año pasado fue relativamente más veneno en materia inflacionaria respecto a lo que fueron los trimestres posteriores y de hecho ahí fue cuando uno decidió no subir tasa e intervenir porque había un escenario algo más benigno, ¿no es cierto? Por otra parte, las mayores holguras de capacidad también van a tener un efecto sobre la inflación. Nuestro supuesto es que los costos laborales siguen acotados con la meta de inflación, es importante tener en cuenta que la inflación está cayendo, ¿no es cierto? Y eso debería ser y facilitaría el que eso sea tomado en cuenta en los reajustes salariales. Y por otro lado, como supuesto trabajo, nosotros lo que hacemos es ver qué pasa con el tipo de cambio real y estimamos que podría haber una caída hacia valores más coherentes con niveles de largo plazo, dado las turbulencias que hay ahora, pero nada tampoco de manera muy sustancial ni significativa. Esto es lo que estamos hace pocas, desde nuestro informe de política monetaria anterior, nosotros publicamos la evolución de la inflación y publicamos nuestra proyección desagregada y esto es lo que está aquí. Parte importante de la caída de la inflación del 2009 viene por la franja roja, que son los combustibles, ¿no es cierto? Vamos a tener todavía en el 2009 una inflación resto, que es parte de la subyacente y por eso la subyacente se va a demorar algo más en caer, parte de la inflación subyacente cayendo algo más lento, ¿no es cierto? Los alimentos van a seguir dejando de hacer una construcción tan grande como la que hicieron, parte por lo que está pasando, parte importante por lo que está pasando en materia de precios de productos básicos en los mercados internacionales. Por lo tanto, lo que está pasando en materia de productos básicos en los mercados internacionales, la desaceleración de la actividad, van a contribuir a que la inflación caiga relativamente durante este año, ¿no es cierto? Debería estar cayendo a niveles cercanos al 3% y manteniéndose en torno a ese nivel hasta fines del horizonte de proyección que es en dos años más, a finales del 2010, principios del año 2011.